Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el Imperio Romano de Oriente en bancarrota. El buen invierno, muy agradable. ¿En serio? Menos 11.000, what the fuck. Flipo. Pues nada, vamos a tener un tornito cargado. Cargado de sorpresas. Este invierno va a ser doloroso, lo que hay. De todas maneras, me da igual. Vamos a ir a por ellos. Vamos a seguir con los planes, el ejército 1 ahí lo está. No, la verdad es que hacer eso es una tontería porque ellos van a huir, así que pasando. Vamos a enviar ese ejército ahí para proteger y ya está. Atila, Atila, Atila. Está ahí con el núcleo del ejército, así que no vamos a tocar nada. Tú, tira para el norte. Vamos a completar este ejército. Debería ir a por... Nah, nos han aniquilado. Ya no hay bastarnas. Bastarn... No sé cómo se llamen. Bastarnas... Bastarn... No sé, algo. Ja, ja. Bárbaros. Vamos a hacernos cargo de esta gentucilla. El rey muerto. Para empezar. ¿Por qué? Por traidor. ¿A solar? Nah. Sí. Veréis, es que no quiero tener que controlar este territorio. Quiero que se encarguen mis vasallos. Ese es el problema. Vamos a solar. Y el problema es que han conquistado eso. Maldita sea. ¿Para qué conquistáis nada? Vamos a tener desgaste. Por culpa de la falta de comida. Pero bueno. Será un turno dos de falta de... Bueno, de comida. De dinero. Maldita sea la bancarrota. Han conquistado eso. Malo. Mal asunto. Pero bueno es lo que hay. Y no les va a caer la guerra aún. No estoy preparado para ir a por ellos. Así que... Sin prisa. No es muy eficiente estar en guerra en todos los frentes a la vez. Pero hey. Seguimos sinceros. Es divertido. Bien. Estoy empezando a pensar en conquistar territorios. No asolarlos. O dejárselos a los vasallos. Porque sé que si yo los conquisto me encargo de ellos. Bien. Pero bueno. Ya veremos. Si bancarrota tío. Es... Yo que quieres que le haga. Vamos a estar en un turno con impuestos super altos. Tres turnos. Toca ahorrar un poco para estos 10.000. Va a ser carillo. Son 10.000. Maldita sea. A ver. Tú. Gobernador. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Para más grande. Blas. Tres turnos. A ver. No sé si recuperar la alianza Con Ymir Quizás sea lo más responsable Recuperar esa alianza Me lo estoy pensando No sé, no sé Según dos ejércitos no creo que sea suficiente Y Liria Bien, uno menos Mucho desgaste Seguimos Con esos ingresos mierdosos Debido a razones Que desconozco Y... Pues nada ¿Por qué tengo...? No lo entiendo No lo entiendo El invierno vale De hecho ni siquiera vale el invierno Porque es la primera vez que me baja tantísimo Los ingresos No sé No sé qué coño ha pasado Pero es un poco extraño Un poco bastante extraño Mira, Atila sigue por ahí pululando Anda, mira quién tenemos por aquí Si no recuerdo mal Creo que sigue ayudando El ejército Voy a enviar una al norte y otra al sur Es un poco chulo Pero... Sé que puedo Perfectamente Déjame atacar Unos a mí Va a tener... Si el turno que viene Seguimos con el tema este De los impuestos De los ingresos mierdosos Esos No se va a tener que hacer algo Algo serio Y... No es que me... Me guste la idea Pero... Es lo que hay No sé a qué viene Lo del invierno vale Pero no sé Ya estamos en primavera Estoy por eliminar a este ejército Completamente Voy a unirlo con este Vamos a hacer una pequeña sustitución De tropas Es ejército por este Ya está Vale No creo que necesitemos más ayuda En el este Con dos ejércitos debería llegarnos De sobra Además Necesitamos orden público Eso sí Vamos a poner el balneario Me ayudará un poco Vamos a dejar el ejército Durante un tiempo Porque bueno Me ayudará un poco Este tío Cuesta muchísimo mantenimiento Vamos a pasar de él Este también Vamos a tener auxilia Por el momento No quiero tener que subir otra vez Los impuestos Es que Me destoza Me destoza el orden público En todos los territorios Estos recién conquistados Como por ejemplo Dacia Y es algo que me molesta Bastante Deberíamos ir a por ese territorio Eh ¿Y tú? Un momento Y todos esos territorios What the fuck No, 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 no Esto, 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 no, 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 no No es aceptable No es ni medio aceptable Qué narices No importa que tenga un territorio De separatistas Pero primero Que no sea un territorio Que me pertenezca Segundo Que esté a tomar por saco Y que tenga buenas relaciones Y comercio conmigo Claro Si no Ah, carajo Podría liberar a Illyria Eh Quiero este territorio Espera Quiero este territorio No, no Quiero este territorio Me gusta No sé si quiero este territorio Es lo que pienso ¿Queremos este territorio? Eh Sería un territorio romano Pero es que liberar Este Este cobardes Paso a liberar Vamos a dejar este ejército aquí Listo Para atacar Y este lo mismo Listo para atacar Vamos a realizar una ofensiva interesante Al oeste Los ajones me pidieron la paz Para poder atacar a Augusta Bindel y Corum Tranquilamente Pero No va a durar para siempre eso Vamos a hacer una oferta a Roma Que no creo que rechace Bienvenido 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 Mi amigo Te daré oír a ti Y daré la lengua A la palabra del rey Nope Separatizar ¿Dónde de mierda están? Un momento Un momento Tú ¿Con quién estás en guerra? Tú Ni siquiera estás en guerra con Roma Oh Oh Vale Me equivoqué No, no No he hecho nada No he dicho nada Olisipo Ja, ja Vamos a por Olisipo Lo que más que es otro territorio aparte Ja, ja Mierda Pero Es una fuente de ingresos Quieras que no Así que Vamos a ir a por Olisipo Tema Aún no tengo tropas Como para conquistar a Olisipo No creo Al menos Está esto un poco Inestable Por culpa de los impuestos Tío No No soy feliz No soy nada feliz Teniendo los impuestos tan altos Estos no pueden lanzar aún Vale El ejército de aquí ¿Cómo va? Un turno para la caballería Ok Le he puesto esa habilidad Para recrutar rápidamente Es lo que vamos a hacer Y nada A por estos A por esos Hay que ir Ay, ay, ay Qué ganas de complicarte la vida Photocase Ja, ja Y lo divertido que es que Este gobernador sube nivel tan rápido Es impresionante Impresionante No mueras Porque vas a tenerlo en Beard y Lustris En breves Muy breves Me hace ilusión tener a uno A ver Tú Ahí Tú Nada No tienes influencia Tú Ascendido Tú No te puedo ascender Ascendido Ahí te quedas Y ahí te quedas Un momento Dos turnos para conseguir Diez mil de pasta Me voy a cagar En todo lo cagable Te ha muerto la esposa Putada Consigue control Más importante Eh, ¿y tú? Consigue esposa Y esa muchacha Va a haber que casarla Tarde o temprano A la nuestra Esto no está bien, tío No está nada bien Maldita sea Ese invierno Ha sido horroroso O sea A ver Este turno es verano Si no mejora mucho la cosa Rollo El doble de dinero Tenemos que ganar fácilmente Me voy a preocupar Me voy a preocupar Porque es que no tiene sentido Que de repente Perdamos diez mil de pasta Así Rollo Necesito que Atila se separe Del grupo principal Eso es lo que necesitamos De verdad Tratado de paz Que ha estado vasallo Muchacho Si tuviera dinero Tú no me vas a ofrecer La espada mañana Te la voy a ofrecer yo Iba a ser un cachondeo Porque vais a dejar de existir Ibas a ser mis vasallos Por las malas No por las buenas Así que No sé No Digamos que estás en un jaque No yo Tú Amigo mío Si fueras inteligente La guía Pues lo sabrías Me lo imaginaba Como no se arregle El tema del dinero Ahora Voy a estar pensando En bugs Constantemente Y no se ha arreglado Bugs Porque no tiene Puto sentido No tiene sentido Que de repente Pierda diez mil de pasta Por turno Así de risas No tiene puto sentido No tiene puto sentido Que ganar Doce mil O así Pase a perder Diez mil No O sea No No tío No 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 cuadra Es que no cuadra Aquí me lo puede explicar En los comentarios Porque si en serio No 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 me entra en la cabeza Ahora mismo No comprendo Que carajo Ha pasado Para que de repente Perdamos tantísimo dinero Así por los loles Bueno Estos no No molestan demasiado Hola ¿Hola? ¿Estás bien? Y no me digáis Que has reclutado ejército Porque es que no No tiene sentido Tendría que tener como Cinco ejércitos más Para no estar en este Problema De money Fácilmente Tendría que tener Cinco ejércitos más En serio No No tiene sentido Es que no tiene sentido Estoy flipando mucho Guerrería maestra Vamos a dejar un ejército De guarnición De guarnición No tiene sentido, tío Es que no ha bajado la fertilidad ni nada No tiene sentido alguno ¿Por qué de repente? No lo entiendo Es que no lo entiendo Mantenimiento del ejército, 43.000 What the fuck 5.000 ¿Me estás diciendo que cada ejército me cuesta 5.000 de mantenimiento así de repente? No, es que aún así no tiene sentido Es que no tiene sentido Si antes estábamos bien Que el mantenimiento del ejército se apena reclute de tropas nuevas O sea, es que no Es que no, tío Es que no Es que no tiene sentido No lo entiendo Bueno, no se ha arreglado el problema Así que vamos a tener que hacer recortes Y ya está No hay otra cosa que hacer Que sirva Claro De esto se pueden cargar mis vasallos Creo que ya no hace falta Este ejército Vamos a llevarlo a casa Vamos a Aliarnos de nuevo con esta gente Si se puede ¿O no? Pues no Anteanos Me gustaría alearme con vosotros No No conquistéis este Ay la madre Ahora los voy a tener que aniquilar Último aviso Lo siento Lo siento anteanos Pero es que Es que No, tío Es que no Es que no, tío Ese territorio me da igual Es para artistas germánicos Estamos en guerra De todas maneras Deberíamos arreglar eso Tanuki No Estoy perdido, tío Ahora Mato al rey Vasallo No Estoy preocupado Del territorio, tío Ahora este se va a ir al norte Vale Con impuestos en alto Ya lo mantenemos Decentemente Vamos a enviar refuerzos Estoy metiendo unos jaleos importantes Ahora que lo pienso Vale Todo esto un poco más limpio Genial Vamos a intentar Corral a Atila Y acabar con esto De una vez por todas En este ya no tengo más tropas Así que no puedo eliminar Nada Estos enemigos Había que acabar con ellos Vamos a conquistarlos Vaya Cristo Tengo montado aquí Maldita sea Y esto vamos a pasar Luego a esta Gobernador Gobernador Orden público Fiqueza El orden público de ahí aguanta Por el momento Por el momento No es importante Anotad el por el momento Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Como acaba este episodio No estoy luchando estas Batallas Porque sinceramente Vamos a acabar luchando Una batalla bastante importante Contra los unos Y este capítulo Va a durar entre 40 minutos Y una hora Vale Así que Bueno ya sabéis Cuanto va a durar No quiero luchar Batallas Que no No significan nada No me llaman Chido sin entender El tema del orden Del dinero O sea No O sea Han pasado un año Y pierdes 10.000 de pasta Porque si Un invierno Que ganes menos Si Vale Es normal Pero de repente Así por los loles Todo No No es normal Mediolano Llevan asedio Ni lo recuerdo Cuanto tiempo Mucho Muchísimo Si pudiera pedir la paz ¿Os dais cuenta que Roma Controla muchísimo? Indirectamente Le guía por ellos Pero a pereza que me da Teniendo a los unos tan cerca Es increíble No huyas hacia ahí Tienes que estar de broma Estoy viendo que me van a atacar Así que Vamos a enviar tropas de esfuerzo Nunca ha sido tan coñazo Recuperar unos territorios En serio Maldita sea ¿De dónde sales, tío? What the fuck Putos scripts, tío Puta regeneración de ejércitos Como lo odio Vale, subyugado Sé feliz A mamarla Esclavenos Total Le iba a declarar la guerra Por el territorio del norte Así que no pasa nada Venga, por Dios Que necesito Es que necesito Las armas europeas Para mí Tienes que estar En serio, tío En serio En serio En serio Sí que es una broma Esto What the fuck ¿Qué? Tanukias Vosotros podíais ser Un buen vecino Ahora que lo pienso Vamos a bajar las relaciones con ellos Vamos a ir a por Hispania Tenemos que ir a por Hispania El problema es que con estos rebeldes No podemos ir a por Hispania No me lo puedo permitir Hasta que solucionemos esto No se va a solucionar esto Hasta que pueda bajar los impuestos Y no va a poder bajar los impuestos Hasta que sepa por qué cojones Hemos perdido 15.000 De repente De un turno para otro Algo que me resulta bastante No sé Extraño Menos 10 Me cago en la Bueno eso ya está montado Que sea lo que Dios quiera Este ejército lo voy a dejar atrasado Porque va a haber rebeldes Y este ejército 1 Es el que spawnea por esta zona Que lo destruí Antes En este territorio también Y nada Vuelto a spawnear Y pues Está ahí Está ahí Y se divierte Se lo pasa genial Y ya está Vale Creo que sea suficiente Las tropas que recuperaremos El turno que viene No creo que sea suficiente Pero Es lo que hay El orden público Tío Maldita sea ¿Cómo va esto? Va bien Ok Asunto de Persia Ya está Más o menos Apañado Si tuviera estos ejércitos Yendo por los unos Tío Ya no habría problema Probablemente estuvieran Destruidos ya Pero Lo quiero todo Es lo que hay Tú fuera Es súper caro De no tener Quiero derrotar a Attila De una maldita vez Para que deje de spawnear ejércitos Por los loles Que es lo que me está Doliendo Moralmente Es como si de repente El imperio hubiera ganado 20% de corrupción En todas partes Y me hubiera hecho perder 15.000 de pasta Todos los turnos Es muy extraño Tío Es muy extraño Bien Han destruido a Persia Pero supongo que han sido los No Han destruido ahí Los vasallos Falta este ¿Este quiénes son? Separatistas orientales Ok Vale Estos vasallos Han hecho un poco más fuertes Me alegra Y tú vuelve a casa Estamos en invierno permanente O no sé No entiendo No sé qué pasa Esto va a doler muchísimo Debería esperar un turno Vamos a esperar un turno Es lo más sensato Y tú cagando hostias A Petro Daba Bien Han conquistado ese territorio Parece que estamos estabilizando todo Ahora somos Son mis vasallos Ahora cuenta Para el objetivo De tener Esa armacia europea Y tenemos que ir a por estos Ahora mismo Conquistarlo O que vaya mis vasallos Vamos a hacer que vaya mis vasallos A ellos también Lo voy a asolar yo Y ellos quiero que lo colonicen Así que entidad para allá Cagando Leches Tipos rebeldes Día a día The case Nada raro Y aquí están los unos Y vamos a montar La de Dios es Cristo Como supongo que ya Os estaréis imaginando Pero no este turno Este turno es invierno Este turno no vamos a montar Nada Han conquistado Lubavo No me podría importar menos Sinceramente Como os digo Esto es tierra de nadie Vamos a ir a por este ejército Se va a montar Una de mil pares Realmente quiero ir a por Hispania Pero es que no tengo el dinero Sinceramente Y tengo los rebeldes Si aún estuviera en la misma provincia Iría Pero es que ni siquiera Esto está en menos 10 Oh my Dios Hay algo que ha pasado Y no me he dado cuenta No sé exactamente Lo que es Un rollo Un evento o algo así Ha tenido que ser Es muy extraño Muy muy extraño Pero bueno Es lo que hay Este turno va a ser un poco doloroso Además Pero bueno No queda otro Cada vez Además parece que Cada vez que paso un turno Pierdo más dinero ¿Os dais cuenta? Estoy loco Mira Tenéis que estar de puta broma O sea Estoy 80 turnos Tío Con Britania Sin ningún problema Me voy de Britania Un turno Tío Un turno Y me invaden en Britania What the fuck Voy a matar a alguien Tanúquidas Oh Nosotros por aquí Un placer Un gusto No sé que coño Pintan los tanúquidas Aquí en esta zona Pero hey Es fascinante Y nos llevamos Relativamente bien Así que Por mi genial Ojalá nos pudiéramos Aliar con ellos La verdad Estaría genial Voy a tener que eliminar Dos ejércitos más Tío Voy a luchar contra los unos Y me mato a Atila Me cargo a dos De los ejércitos esos Entre las bajas Y demás No va a ser cargármelos Va a ser simplemente Desmovilizarlos Y ahora que voy Y ahora que voy Para el norte Te vi Os lo juro Tío Os lo juro En serio Estoy un poquito Hasta las narices Este dinero Me vendría también Al carajo No voy a abandonar El territorio Voy a dejar que me lo conquisten Pero es que me quedo con él Porque es que es demasiado bueno Tío Es tontería Y esto espero que aguante así Un rato Atila 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 Pequeño Atila Te voy a presentar El hijo del emperador Deja de correr Pussy Venga Necesito tener bajas Pasa una tontería Pero necesito tener bajas Estabas en la derrota Del ejército De Atila No me lo creo Por fin Gracias Dios ¿Dónde estás? Ahí está Atila El arco quebrado Se arrancaron Parte de sus cabellos Y desfiguraron Sus horrendos rostros Con profundas heridas Para que este Eximio guerrero No fuera llorando Con los lamentos Y lágrimas Mujeriles Sino con la sangre De sus hombres Atila Azote dios Yace vencido Sin su liderazgo Las hordas Pierden fuerza Y comienzan A discregarse Oh my fucking Dios No me lo creo No me lo creo No me lo creo Batalla de Mediolano La recordaremos Tío Tuvo que ser un evento Ya se ha resuelto Ya se ha resuelto No se si es que fue Atila El rollo de haberlo derrotado Y hasta que lo volviese a derrotar Me pusieron eso Que carajo fue Pero ya está Supongo que en los comentarios Me pondréis exactamente Que fue Yo No me sé Los eventos exactos Ni nada por el estilo No he viciado tanto Yo a este juego Pero sé que más de uno De vosotros sí Así que Convencido estoy De que me pongáis En los comentarios Que narices pasó Porque Como os digo Yo no estoy seguro Bien Se ha resuelto Que es lo importante Capacidad de investigación ETC ETC Podremos seguir investigando Todo eso La herrería Que siga Mejorándose Oh Dios mío Por fin Y ahora supongo Quiero pensar Que van a dejar De Spawnear Un rollo No sé Que dejen de aparecer Por generación espontánea O como se diga Y Dejen de rayarme Sería un detalle Vamos Oh no No me hagas No quiero luchar No quiero luchar Esta batalla En serio Ala No puedo retroceder What No me Jodas ¿Sabéis qué? Vamos a tener que luchar Esto No es la batalla Que yo Que debería Luchar Pero Eh No hay que luchar Esto Si quiero ganarlo Claro Lo malo De los lanceros Uh Atila el muerto Logro desbloqueado Uh 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 Que bien Estoy emocionado El tema de los lanceros Estos es que En batallas Resolviendo automáticamente No los tiene Tan en cuenta Su capacidad Vale que No son muy buenos Pero No son tan malos Y la IA En resolución automática No No los cuenta Es como Si fuera milicia Para la IA Es extraño Pero es lo que hay Vale Vamos a dejar que llenen los refuerzos Vamos a reorganizar esto Faltan más refuerzos ¿Verdad? Creo que faltan Tres Unidades más O así Creo que eran Dos generales Extra Oh me equivoco Oh no La artillería Que cago de mierda Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a estos Para absorber Proyectiles Y vamos a organizar esto Solo tengo uno ¿En serio? Maldita sea La verdad es que es un ejército Bastante mierdoso No os voy a engañar ¿Qué es lo que hay? A ver esa artillería Munición Vale Ya está gastada Perfecto Me gustaría rehacer esto Creo que voy a hacer Una línea doble Quizá Así El tema es que tienen el estacionario No me gusta mucho El estacionario Y diciendo no me gusta mucho Me refiero a no me gusta Nada Muy importante esta batalla Como no van a tener más ejéritos Por script O esos Pero Si destruimos este ejército Van a dejar de molestarme En Dacia Van a dejar de spawnear Ejéritos cada dos turnos Molestando Algo que estaría Estaría bastante bien Dejémoslo ahí Estaría bastante bien No le diría yo Que no a eso Oh oh Hay una pequeña Barrera natural Nope Me he equivocado Me he equivocado Conmocionada General cercano No me gustan estas rocas No No nos favorecen Vamos a avanzar ya Con todo Hasta ahí Debería llegar ya Para que nos atacasen ellos Vamos 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 Me van a rodear Pero sinceramente Quiero que me rodeen Porque así puedo atacar yo Ahí está Perfecto Me viene bien Que me rodeen Parece una tontería Pero es que la realidad Es que me viene bien No sé qué pasa No sé si os estáis dando cuenta Pero en este mapa Hay Hay bugs Hay bugs Es como Está inestable Claro Bien Franco debería estar ganado Esto igual Bien Vamos a matar al general Vamos a acercar a los generales Nuestros Van a tener la posición bien Y como os digo Los valoran poco La infantería suya Eso sí me va a destrozar un poco Siendo claros Pero Deberían valorarlos más A los lanciaris señores A mi opinión Humilde Como siempre Me van a enviar estos esfuerzos Porque es que si no No van a aguantar Los lanzar ahí Bien Ya hemos cumplido Ahora simplemente Que gasten los proyectiles Y ya está Vamos a traerlos Como hizo Julio César En su día Y vamos a enfrentar La infantería Con su caballería No vamos a caer en la tentación Y vamos a proteger el centro A lo bruto Porque a lo bruto funciona Ja ja Que os gusta Vuestra propia Estrategia ¿Verdad? Unos ¿Qué tal? ¿Sabe bien? ¿Está rica? He peleado tanto contra unos Que yo creo que ya Estoy especializado Sinceramente Los hombres se han dado por vencidos Y están huyendo Bien Su infantería es lo que más duele realmente Ahora mismo Vamos a hacer que estos caigan Cuanto antes No deberían poner tan buena la infantería La pusieron extraordinariamente buena Son tan buenos como los números A ver Tienen una unidad Que es como los Númeroi Esta creo que sobra Esta Que es un poco peor que los Númeroi Que es como los Como la legión acorazada oriental Creo que está bien Simplemente creo que la de los Númeroi sobra un poco La que es como Númeroi Victoria Gran victoria Muy importante como os digo Mucho más de lo que parece Es que esta vez Si que es un ejército menos No se si me entendéis Esta vez no es Matarlos por matarlos Por los loles Esta vez es un ejército menos Por fin Ya no nos tenemos que preocupar De este maldito ejército Spaneando en Dacia Muy importante Muy muy importante como os digo Finalizar batalla Una victoria Menos bajas que ellos Contra su ejército de élite Con un ejército Realmente básico Muy importante Espero que no haya muerto ningún general nuestro Creo que no murieron De todas maneras Pero bueno Nunca se sabe Y por fin tengo los impuestos En bajos En normales Dios Por fin puedo estabilizar El orden público Bien Ha sobrevivido el general Perfecto Necesitamos el dinero No por nada Si no Porque necesitamos el dinero Y bueno Eso Vamos a aniquilarlo Por completo Para el ejército Para asegurarnos De que no vuelvan Y vamos a limpiar un poco Lo que viene siendo Dacia Por fin A ver si dentro de aquí A cinco turnos Puedo organizar todo bien Y dejar de perder el tiempo En tonterías Como ir hacia el este Mientras voy hacia el sur Y hacia el norte Y hacia el oeste Y todo a la vez Vamos Estar un poco más organizados Y centrados Algo importante Este es un puñetero sitio Malo Mierda Es muy general este Parece que está bastante Bien entrenado Vamos a ponerle eso Para recuperar tropas rápido Y esto se va a quedar En la pulm Recuperándose Un momento Provincia gobernada Madre que me Va da igual Tú Ya va siendo hora Es primavera Me gustaría ir en verano No en primavera Pero Hay que ir tarde o temprano Así que No quiero No quiero tener Que luchar esto Y no me fío De que la ganemos No me fío Del juego Que queréis que os diga Sé que si la lucha La gano O sea Easy 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 Le menos Quizy Vale Ya está Los numeró Y los tiene en cuenta Me alegro Hay que asolar Y nos quedaremos Aquí un tiempo Acampados Hasta que vengan Mis vasallos A conquistar Barra Colonizar esto Que es parte Del objetivo De la victoria total Y Quiero cumplirlo Con fácil Que sería Que fueseis Todos mis vasallos Voy a empezar A hacer vasallos Como un rey loco Ya veréis Bueno Más bien emperador Vamos a hablar Con propiedad A ver Estos Estos campeones Que me están desafiando Aquí En iliria Bueno Ni siquiera es iliria Esta zona Iliria sería más bien Croacia Más hacia el sur Creo Vamos a ir reconquistando Todo eso ahora No os preocupéis Estos ejércitos Que descansen Vamos a Ejercer presión En el norte Lo bueno es que Esta presión Ya vale la pena Es que ya siento Que vale la pena Esto que hago ¿Sabes? Oh Por fin Vale Lo he liberado A propósito Y ahora lo que quiero Es que vayan a por Yubavo Y si empiecen a hacerse fuertes Estos vasallos Espero un momento No son mis vasallos Son mis aliados Porque os he liberado ¿Verdad? ¿O me equivoco? Exacto Vale Vamos a hacer una cosa extraña Cuñetas tío Me gusta subyugar Me gustaría Que cuando liberase Se hiciesen Se hiciesen vasallos Pero es que Si les ataco Ahora Vamos a dejar que mueran Lo hice al revés Tío Es que lo hice al revés Me cacha en 10 Bueno Pasa nada No pasa nada Aquí va a haber rebeldes En breves No No llega Dejámoslo Da igual Quiero vasallos Tío No aliados De los aliados No me fío un carajo Quiero vasallos Vale Vale Parece que todo va cogiendo Un poquito de forma Este ejército ya Igual lo puedo Agrandar un poco Aunque estamos ganando Solamente 8000 Y prefiero conseguir El tema de Hispania Primero Así que vamos a Mejorar esto Vamos a fortalecer Hispania Y luego Ya me encargaré De otros territorios Usted No me olvido de ti Pequeños altamontes ¿Qué hacer contigo? Ya veremos el turno que viene Vamos a ganar un buen dinero Destruyendo estos edificios Vamos a ganar A lo mejor estaremos en 15.000 Pero bueno Vamos a acabar aquí Este episodio Gran episodio Hemos derrotado a Tila Prácticamente hemos derrotado A los unos Ahora simplemente es cuestión De tiempo Cuestión de ir aniquilándolos Poquito a poco Uno por uno Y bueno En los próximos episodios Uno o dos Creo que conseguiremos Ganar De una maldita vez Esta campaña Con una gran victoria Objetivo cumplido 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 Solo necesitas el mayor Número de territorios Espera Esta es la militar Vale La militar Nos faltan los edificios Y las tecnologías Y de aquí Nos falta un poquito más Tecnologías y edificios Maldita sea Tenemos que ir a por esa tecnología Y ya por esta Para completar Todo Pero bueno Eso Vamos a acabar aquí el episodio Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darme un like Comentar el video Suscribiros Para más Y nos vemos Prost Gracias.